¡Suscríbete! Bueno, ya nos vamos a meter en la segunda parte Pero antes les quiero decir, como ustedes ya saben Algunos prefieren ganar, gustar y golear Otros les gusta ganar en la hora metiendo un gol con la mano Pero lo que les gusta a todo el mundo son los chorizos extra-extra de Centenario Los verdaderos extra-extra que tienen más carne y menos grasa Probalo porque la verdad son exquisitos La hinchada va a aplaudir el cambio alimento Centenario, como más te guste En la segunda parte, ¿qué pasará? ¿Qué es eso? No sé, la pelota del equipo visitante Se ve que por cualquier tipo de extravío Hay que comunicarse a este número Solidario entre todos los equipos No nos robemos las pelotas ¿Inteligencia, no? A ese número ¿Peñalón inteligencia? Pincha defensores, pero peñalón inteligencia Si esa pelota viene rápido Cuoco, cuando decimos tiramos una pelota arriba Si es una pelota con criterio, está bien Aunque no sea con criterio, Cris Pero aunque no sea con criterio Porque tiramos el cuadro para adelante Bruno era el golero del francés Se quedó sin examen Vino Joaquín Se está atajando todo Lo va a dejar Te va a dejar la pata Te va a dejar la pata Estoy para las sociales nomás Yo te voy a dar la chance Un penal a cada uno ¿Va? El que gana Se queda con la caja de Xela X Y obviamente con el puesto del arco La gente dice que no soy un teni 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 El viernes hubo asado Pero para compartir con la banda era después Arrancamos la segunda parte Saludando a los amigos de Kickoff El tremendo local de Indumentaria Ubicado ahí en Anosena y Otero Que siempre están al firme Apoyando a quien les habla Y a la liga universitaria Después de Chivo Volvemos al Fogobal Partido de mayor divisional D ¿Se acuerdan? El FLE ganaba 3 a 0 resistencia Que tímidamente Se acercaba al arco De Richard Tex Tex En busca del milagro Estamos Estamos Para uno de los jugadores más fancheros De la liga universitaria Una de las personas con más estilo Al costado de una cancha de fútbol La gente de Mistral le regala al señor Juan Ignacio Se va a dar El penal fue muy dudoso Pero penal y gol Penal y gol Tiro libre para él Linda prueba del 31 Que provocó otra gran atajada Y guardameta de resistencia Que se vio bajo los 3 palos Muy seguro Pero su especialidad Era la de hacer penales Acá nuestra cámara se lo come Pero sale el número 1 de resistencia Y otro penal Alor Roger que lo echa Y en piedad Tenía el juez del partido Que le da otra pena capital Para él Convierte nuevamente el chino 4 a 0 Para su equipo El Coteco estaba liquidado Y me fui a hablar afuera de cualquier cosa Es más barato tener perro O tener una novia Y esa pregunta al lado de las chicas Prefiero no contestarla ¿Vos tenés novia? No No, no, pero bueno Pero para vos de siempre Y bueno, yo me quedo con la primera opción ¿No? Con el perro Exactamente Y aparte deben ser más compañeros Son más fieles Totalmente Seguros Seguros Duras declaraciones del amigo Esperemos que no haya mucho público femenino Viendo el programa Y ya todos pensamos Que era imposible Que le cobraban otro penal al francés Pero no Alper Roger lo vio Y Alper Roger lo cobró Lo que vemos No lo querían ustedes Ni lo querían de afuera Y bueno Acá no sé si lo vio Pero seguro que lo escuchó Al hombre del francés Que cayó como una bolsa de pap Después de todos los piropos Recibidos desde afuera El juez del partido aclara Si son penales Son penales Yo no invento nada Poco importan las palabras Va el chino de nuevo Por su hatril Le pega Esta vez con suspenso Gol Para Elf Que ganaba 5-0 Y seguí tagando Sobre el tema de los canes Y las noblas Según lo dicho de mi amigo Rodriguito Él dijo que prefería Carse con los perros Porque eran más fieles Eso lo dijo él No lo dijo él eso Bueno yo me quedo Con la primera opción Con los perros Exactamente Y aparte deben ser más compañeros Son más fieles Totalmente Mostrá la grabación Que van a ver Que yo no dije eso Ya lo mostré Rodri Seguí participando Están saliendo a rolete Los premios La Mitty Mitty De Portesuelo Vamos a ver si le damos Suerte a la gente de francés Van ganando Están dulces Rico Elfajor Portesuelo Capaz que se hagan un premio Muchachos Elfajor estimado Gustavo Están jugando Están jugando Están jugando Ellos los que juegan No pueden comer Están jugando Mitty Mitty A ver qué Los jugadores Que te lo coben Porque si no Viste que el Fede se enoja Después Gracias Por el suelo Está la promo Acá te das cuenta Los suplentes Que saben que no juegan Ni en pedo Los que se van a comer Los de chocolate Caen muy pesados Vamos a ver Un premio A ver si ganamos algo ¿No? Vamos Se fueron Y vamos a hacer Ya volvieron La Mitty Mitty Portesuelo Gracias Queda uno Queda uno Págate justo Se le iban va a dar después Voy a agarrarte caña O sea ladrón La Mitty Mitty se fue El partido Que va llegando a su fin Esperamos otro penal Para el alumno De la lección francés ¿Y esto? ¿Qué? Uh no No Un embole Un gol de cancha 6 a 0 La victoria de Elf Se baja el telón Gran victoria 6 a 0 De Elf Ante resistencia Por la divisional Desde mayores Con 4 penales A favor Para Elf Y pienso Donde el amigo De Lormarge Tenga la opción Del bar Te cobra Este penal A la carrera ¿No? Hat-tree Vale Son de penales Pero vale No sabíamos Si hacerte la boba El jueves ¿Viste? Vale Igual No pasa Todos los partidos Tener 3 penales Pero bueno Hay que meterla Hay que meterla En medio Pero como Vienen con 5 ¿Cuántos goles Vayan en el campeonato? 6 6 2 Hat-tree Veníamos Los primeros partidos Un desastre 0 gol Y bueno Ahora se nos abrió Se ponen ahí En la pelea de campeonato Se ponen lindo Si la verdad Tenemos flor de cuadro Hoy nos faltaban 4 jugadores titulares Pero hay cuadro Lo que pasa que Viste Al principio veníamos Con una mala racha Ya del año pasado Y ahora Por suerte Entramos una racha positiva A cambiar la pisada Entonces Chino Vamos arriba Gracias Vamos arriba Me dijo el juez Que el martes Se va a fichar La liga Para usted Gran coleada De la elección francés 6 goles Contra 0 6 goles 4 penales Pasó de todo Tremendo Eso es lo más llamativo Lo de los 4 penales Que no es muy común Que se den en un partido Si no Increíble Aparte echaron al arquero Partido liquidado Que de hecho El arquero de resistencia Es muy buen arquero Si A veces Los árbitros A veces se complican Solo No quiero darle palo Al árbitro Estábamos hablando En producción Incluso analizando Parte del partido Porque no lo podemos Pasar todo Podemos coincidir Que eran penalitos Y bueno Penalitos No siempre se cobra Hay que ver Claro Y más Y depende del contexto Claro Y ya hay una diferencia Abultada Ya en el marcador Ya es más complicado Bueno Si no criticamos A los árbitros No tiene gracia Así que bueno 6 a 0 4 penales Es un expulsado Victoria Es la conclusión Si sabrás vos de eso No Dani Hay que sacar Menos tarjetas A veces Menos es más Dice nuestro productor Así que hay que aprender Perfecto Nos vemos Seguimos Nos vemos después Arriba Señores Nos despedimos Gracias a Umbro Como siempre Que nos acompaña Descuentos especiales En todos los locales Time out De Umbro También a la gente De Gatorade El Gatorade Ustedes se hidratan Siempre con Gatorade En cada cancha Donde va Toda Oliva Ahí está Gatorade Llámese El mayor Respaldo En su hogar Apoyándonos Como siempre A Peluqueros Magno Que siempre está con nosotros A Mistral Y a Comodín Comodín Entrás en Facebook Comodín Pones así Y ahí vas a ver Va a aparecer Matías Y la gran empresa Que ayuda Para que tu evento Saiga a la perfección Gracias Espero que lo hayan disfrutado El próximo sábado Seguimos haciendo todo Liga TV Que pasen bien Chau Presentó Pepsi Rompe la rutina Y Gatorade Del laboratorio A la cancha